...hécho en el carnaval, o sí, fuerte aplauso para ello. ¿Has sin férselo aplauso, eh, cabrónido? Habéis gastado toda la fuerza votando hoy, ¿no? Vamos a hacer una cosa, ¿salgo otra vez como el que no quiere la cosa? Ahí está, pero hay que ser otra cosa y... Pero, ¿venís arriba? A ver, pero... ¡Ole! ¡Tío abuelo! ¡Te follo! Para morar, para morar, como el que no quiere la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo soy, de verdad? Yo sabía que el que follo lo decía un tío, ¿eh? Eso no falla, vamos. Gracias por este aplauso espontáneo, de verdad, soy... Una gente maravillosa. Bueno, ¿de qué va a ser el espectáculo que traemos esto no es carnaval o sí? Os lo explico. Yo es que me traigo un grupito de gente aquí que me tienen un... A los webs. Tienes alto porque no van a querer carnaval. Señores, hay otros problemas que el carnaval. Y yo pienso convencerle que no, que con el carnaval se arregla todo. Se arregla el carnaval una polla. Lo arreglar. Con la que tengo encima, ¿eh? No. Yo he venido cagado en el aeropuerto, ¿eh? Yo digo, a ver que me encuentro yo en el aeropuerto de las elecciones... Que yo llegué y digo, como ves tu grupo con la cara tapada... Y digo, son gente de Pau, ¿sabes? Yo solo me voy a decir y digo, son gente de Pau. Digo, que viene la policía y digo, de Pau va Sol. Y voy jugando, ¿sabes? Pero esta gente, de verdad, nada más quieren carnaval. Si no hay muchos problemas, hay que arreglar. La sociedad está hecho una mierda ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, como lo sé. Vamos, mira. Me gusta que el público sea así, ¿eh? Que estamos aquí. Os digo una cosa, señores. Las tecnologías se están cargando todas ellas. Todo. Yo estoy en contra de las tecnologías, ¿eh? Que tú estás cenando y estás tomando con el móvil. Yo he pensado, ¿de qué cenar? Y no sé con quién he cenado, ¿sabes? Y yo, que vino Manolo allí y se dice, ah, pues estoy hablando, por ejemplo, Whatsapp. Que el otro día me dice un colega, mi chiquillo, que he pedido matrimonio a mi novia. Y yo, ¿qué es? Y yo, ¿cómo te ha ido? Y dice, bien. La otra pregunta es la retutea. Digo, pídesela a ella, cabrón. Con los pasas estos, ahora me lo pones. Yo estoy en contra de eso, ¿eh? Que tú coges el pasas. Además, el pasas escribe lo que le da la gana. ¿Tú para qué quieres un pasas, cojones? Y tú pones una cosa y le escribes otra. ¿Tienes que es un correto? Yo llevo dos años, dos años, llamando a mi amigo Federico Frigorífico. Dos años porque el Whatsapp sale al cojones, ¿eh? Bueno, y lo peor es cuando tú escribes algo, el Whatsapp escribe otra cosa que le da la gana y te deja fatal, que tú pases una vergüenza. Yo le puse a una amiga, le puse, guía, el lunes te follo cuatro patas. Yo me quería morir. Pero yo le voy a poner parte. Yo no salgo, cojones, mira. Está cambiando todo. Yo con los móviles lo flipo, porque eso es una tecnología, eso es una tecnología punta. Si eso, pues lo viste, tú manda un WhatsApp, y eso es una señal al espacio, a un satélite, y el satélite manda la señal al otro móvil, que a la mañana el colega vive, dos calles más para atrás que tú, ¿sabes? Y va hasta el espacio, y del espacio el satélite rebota y va para el colega tuyo, y tú dices, coño, ¿cómo son las tecnologías que esto se puede llegar hasta el espacio? Y tú piensas, entonces, ¿por qué cuando yo entro, no me llega la señal del rute del salón al puerto? ¿Estás viendo? ¿Sabes? Son cosas, ¿verdad? ¿Estás cambiando? Os digo una cosa, también, las mujeres están cambiando, ¿eh? Las mujeres no son las de antes, es una mentira. ¿Sí o no? Sí. Y me explico sobre todo en qué. En cómo se depilan las cositas. Hay que ver a las mujeres cómo han dado por depilado las cositas ahora, que estos numeritos, ¿eh? Que ahora tenéis que hacer un curso de, 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 de arte, para... O sea, una mujer que te pide a ti, es un curso de arte, porque va a venir y dice, ponme un tembolito aquí. Ponme una luna. ¿Una luna? Alguna secha purpulina. Que eso entre el brillo y el olor son un chocho, es una luna. Que el otro día me enrollé con una estrellita, con una estrellita. Y una estrellita. Y me digo, ¿dónde vas? Y digo, pues, mordo figurista, que tengo un torpecebre. Es que te falta la gente, lo guardas aquí arriba nomás, ¿eh? Igualita que las de antes. Que me enseñé a mi abuelo las fotos blanco y negro. Eres igual de guapa, eh, pero... ¿Tenéis aquí dos uniles aplazados? Que ahora entiendo ya por qué mi abuelo llevaba un peine en la sola o así, ¿verdad? Digo, si es carbo, cabrón. Bueno, pero ya que lo dio una mamá rocha. A dar un aplauso. Aplausos. Está cambiando todo, ¿eh? Hasta los programas de la tele. Los programas de la tele. No me diga tú a mí. Los programas que llegan ahora. Estos son los programing, ¿eh? Que son copias de los americanos, todo. No, pero son copias, pero del hacendado. Claro. Porque como en España no hay presupuesto. Tú ves, por ejemplo, el programa Ejece Infiltra. Nada. Nada. Eso igual es, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Eso de los americanos. Pero claro, allí sí, porque allí como hay presupuesto, a lo mejor Ejece Escargo. Dice, pues te vamos a llevar a Turquía y te vamos a poner para ir a poder un telecomunicado. Y se gasta el dinero y le opera el amelie, ¿sabes? Llega el hombre, pero aquí, aquí, aquí se pinta con un lunar. Que llega el hombre emocionado allí y ya no me va a reconocer. ¿Sabes? Llega como el niño que era el primer día del colegio, ¿eh? Y llega allí y dice, bueno, soy el nuevo. Y lo mira al otro ahí diciendo, anda, el nuevo con cámara. Y, ¿es que tú quién se va creer eso? O no, pero... ¿Sabes que tú vas con una cámara, que chiste? Algo raro ahí. Que luego llegan a la entrevista. Y luego el cual, el cuello del mundo dice ¡Et Hala Yo! Y dice,COM, te mandaste como la madre y porque no lo sabía! Y además siempre pasa esto y dices, Manolo, Manolo, eres un poquito agresivo, Manolo. No sirve para trabajar en el supermercado, Manolo. Le has copiado unos a una clienta, Manolo. Le has dado dos patas y gastas de hierro de dos tomates, Manolo. Le has dado dos puñetazos que alicé. Lo siento, Manolo, te vamos a dormir. ¿Qué te dice mañana? ¿Qué me hago? Yo creo que la que se está liando aquí para trabajar en Mercadona, ¿no? Está cambiando todo, señores. Yo con esto está cambiando. Mira, nosotros venimos, hemos venido a cojonar, ¿esto es cierto? ¿Esto es verdad? Hemos venido a cojonar en el vuelo. Pues, mirad, si yo tengo aquí gente conmigo como el Carlito Pérez. Carlito Pérez no ha salido de Cádiz de vida. Pero cuando digo Cádiz, o Cádiz contigo, ¿eh? Carlito se fue al casco nuevo y llamó andaluces por el mundo, ¿eh? Y amagando la parola y decía, la gente aquí es muy raro. Habla muy raro por aquí. Imagínense, yo metido Carlito en el aeropuerto. Ese hombre se ha pegado en la cristalera de los aviones, esto que despegaba. Estaba flipando. Y él dice uno, caballero, ¿es que embarcar? Dice, yo no vengo en un avión, gracias. ¿No es que hay que embarcar? Dice, yo quiero ir a un avión en barco. Segundo, ¿vaya en un barco, cago, avión, no? Mira, y cuando vas a marcar, tiene que pasar la maleta por unos rayos que lleven todo lo que llevas tú. Los hijos de... Y cuando voy a pasarme esa policía, chst, subo, digo, digo, son bien de pago. Dice, no, no, venga. Digo, ni acojonado, ya. Dice, no, 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 esto tiene que ver. Dice, abro usted la maleta. Digo, fó. Digo, no, digo, tranquilo, la ropa va en los puertos. Dice, ¿esto qué es? Digo, es una colonia, gente. Dice, ¿usted no sabe que en la colonia no puede entrar en un avión? Digo, baja montaña, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer yo con el tarro de líquido? Le voy a decir al piloto, me llevo donde yo quiera, o tarro con los dedos. Digo, han trabado unos mecheros a los mismos, ¿eh? Me refiero a que quema que perfume el avión, cojones. Dice, ¿usted dónde va? Digo, nosotros vamos a ir a actuar, estamos triunfando por el mundo. Vamos a la extranjera y todo, vamos a Cataluña. Dice, ¿usted de quién soy? Digo, yo no me he reconocido, cojones. Dice, ¿qué cuarteto? Dice, ¿qué cuarteto? Digo, ¿qué yo te quiero hacer un puñado en el falla? Dice, ay, qué ilusión. ¡Eres morena! Me dice, que si la gafo no te ha reconocido. Dice, bueno, deja la colonia ir pasando. Digo, ¿cómo? Que yo dejé la colonia que me ha regalado a mi madre mi porrella y que es muy fresquita. Digo, la colonia va para adentro. Dice, pues, ya tenemos aquí el rebrío. Se va a mover, se va a mover. Todos los tontos me van a tocar a mí hoy. Vamos a ver. Le estoy diciendo que la colonia se va a quedar aquí y va a entrar a usted. Digo, yo le estoy diciendo que no, que se ha quedado aquí. La colonia me la ha regalado a mi madre y va para adentro. Dice, tú no serás tonto, no. Dice, yo estoy cojónito. Tío, ten cuidado conmigo que yo estoy todo loco. Que yo llevo un bocadillo y llevo la maleta para comérmelo en el avión y es de carne de Michelle. Digo, la colonia va a tener trama, ¿eh? ¡Que no! Dice, tío, cada otra vez. Se le dice, estoy diciendo que la colonia no entra. Digo, ¿tú quieres ver cómo es la colonia entra? Dice, ¿tú quieres ver cómo no? Digo, ¿tú quieres ver cómo sí? Dice, a ver. Y le voy a coger el talón y yo entero por encima. Y le voy a quitarme la idea de cojónito, no estoy muerto. No es el pestaño que llevaba yo en el avión, ¿eh? Colonia de 5 litros, ¿eh? De imitación del moro y a un polo por pie, ¿eh? Que se tumbaba la ropa cinco veces y no se quita, ¿eh? Yo entré por el pasillo, yo le tenía flequilla a las mujeres que había allí. ¿Sabes? Y me dice la zapata, dice, perdona, dice el piloto que si no le importa ir al ventador en el espejo de la televisión. Empezamos a coger el vuelo y entonces se ríe porque nos ha avistado y le he cagado. Yo tenía una locura, eso empezó a coger turbulencia, empezó a caer picado, digo, ¡soy muerto! Y tenía un cura rezando, padre, ¿me está tratando de hacer eso? Digo, ¿padre, qué está haciendo? Dice, estoy rezando para que Dios nos lleve al cielo. Digo, pues aligérate que va a un día, es un contrario. Mira, atrás tenía yo dos pijas, de estas de... ¿sabes de Dios? De estas que se cae el avión y en vez de fie, se o ese, se tocólo, se tocólo. Que le dice una de sequía, yo sí se cae el avión a la mitad por la noche. Vengo y me la prepara. Y me la prepara. Y me salgo a mi mera. Dice, gracias a Dios, ¿por qué? Dice, miren. Se levanta la minifar de un tan amarillo y florecente. Dice, ¿eso para qué? Dice, ¿por qué para qué, tía? O sea, esto es el mismo, se cae el avión a la mitad por la noche y mitad del océano. Océano, o sea, sí. Del mar. Y viene el rico, te con el foco, reflete y me cuenta a mí la primera tía. Y dice la otra, calla que a mí me estaba durante a ti. Yo pienso, amigo, mira. Se levanta y me dice, ¿verdad? Y dice la amiga, depídate un poquito que tiene ya Marcelo boca abajo. Dice que no estaba de aquí. Y me dice, ¿por qué? Eso, hombre, lo primero que buscan no es la caja negra. Ya vemos muchos, aquí están muchos andaluces que tenemos que venirnos a trabajar aquí. Sé que hay muchos aquí. Por eso digo yo que todo no es carnavajo, tanto viajar, que hay muchos problemas. Ya estamos todos. Ya viene con el carnaval listo, ¿no? Con el carnaval, ¿no? ¿A ti qué cuándo te pasa? Que estás siempre con el carnaval, que todo va a salir con el carnaval. ¿Tú no has visto todo lo que he contado yo de los problemas que tenemos? Pero a mí me habla de trabajo, oigo. Yo estoy alto de trabajar. Si tú ha trabajado una vez nada más, ¿eh? Sí, pero fue muy intensa. No veas. Yo en verdad quiero agradecerle a él que haya contado conmigo porque me están dando trabajito. Yo he trabajado, en verdad, una vez y una más en mi vida. Una vez nada más. Leí en la prensa local de Cádiz, la prensa local. Se necesita un minero para las minas del río Tinto. Mi novia me dijo, tú ves Tinto y te pida de cabeza, Carlitos. No veas. Fui allí, me hicieron la entrevista. Me dijeron, ¿usted sabe algo de la mina? Y digo, yo vivo en la plaza mina, Cádiz. Y usted, ¿cuántos metros se ha metido en la mina? Y yo, yo tirando por el marco, yo 15.000 metros. Vea. Y ya, a punto de firmar, a punto de firmar el contrato, me metió la pregunta del millón. Dice, ¿cómo se llama la luz que llevan en el casco los mineros? Y digo, yo he estado siendo en el turno de día, polla. Bueno, y mi pregunta es, ¿esto qué tiene que ver con el cannavapilla también? Mira, es que el cannavapilla... El problema de trabajo en Cádiz, ¿qué tiene que ver con el cannavapilla? Yo, que la gente se va por allá afuera, pero sigue muriendo con cambios, ¿eh? Ahora te voy a resumir yo, todo lo que tú has hablado, con un paso doble, ¿vale? ¡Aquí o no! Venga, este paso doble, el pato localitaron está muy fuera de su tierra y no ha podido bajar, ¿vale? Las vamos a ustedes. Desde que salí de España, aquí la gente se extraña, que esté todo el día cantando. Y es que hubo el pizarro, porque ha nacido viñero, pegadito al barbeario. Con mi pelo bien o cara, ¿quién diría que Alemania yo tendría que emigrar? Y aunque ya tengo comida, pa' mí es una pesadilla vivir el sueño alemán. Maldita Merkel, maldito banco, maldito frío, lo quedaría por un ratito de libertad. En la marina, tomando zurro con cafelito, no como aquí en Alemania, que llevo hasta la lengua a la mar. Por toda la casa tengo colgar, nada más que fotos de mi cabeza. Para beberme todo ese mar, que se escapa al hueco, llorando en la casa puerta. Antes de irme pa' trabajar, siempre dejo volar la imaginación. Mi primer beso en el corralón, una coplita en el escalón, y una oración en la madrugada. Díganme la palma, me casi en la mar, llévame pa' acá ir rodando. Que aquí está todo el mundo de carnaval, y yo aquí soñando, soñando, soñando. Que todo no va a ser carnaval, dale compadre carlete. Que los problemas siguen igual, que los cambios siguen igual. Que yo estoy hablando de los programas, los programas de televisión siguen cambiando. Todo está fatal. ¿Habéis visto Chicote? O Andrés Cabercipoten. Chicote en craft, señores. Chicote yo lo he visto en un programa que ha llegado, y el hombre quiere que David, quiere que David. Nos dice, buenas Chicote, le decimos lo que tenemos de menú. Dice, no, tráigame el cuchillo de la cocina, que yo lo vuelo. Y le digo lo que es de primeros platos. Hombre, si lo tiene, está vacilado, y le dice, agar, agar, favor. Y va pa' ahí, dice, conchi, llame el cuchillo que tiene ahí. Dice, ¿a ti usted chico? ¿Qué chico de ahí? Si lo van a corona. Dice, de primera tiene usted, sopita de picadillo, salmoreno, ensalada. y en vez de tú, la ha puesto a mi elba. Dice, ¿de puta? Dice, le digo lo que hay de segundo. Dice, no, tráigame el cuchillo con lo que va a cortar el segundo que yo lo vuelo y le digo lo que hay. Y Manolo le llama porque ya es el cuchillo de mi cuchillo. Toma, chico, tres. ¿Sabes qué hay de segundo? Y ese chico, tres. ¿Será el segundo? Dice, usted solo pilló la reducción de metros de gímenes. ¿Voy veo el cilindro? El pollo lo compraré en Mercadona, ¿eh? ¡Un muerto! Dice, le digo lo que hay de postre. Dice, no, tráigame la cucharilla. La cucharilla de la cocinera, con eso, me lo traje. Este chico, te he gastado, me está vaciando. Dice, tres, con tres, con tres, con tres. Dice, bueno. La madre dice, conchi, dame una cucharilla de la que te muere. Dice, toma, dé tomano, conchi. Métetela en el baño que va a morir. Dice, ¿cómo? Por favor, que me llegue a los puertos de chico, tal vez sí sabe lo que hay de postre, oye. Dando un reflejo de ahí. Ya se la conchi ahí. Y se rebañe, bajo los movimientos. Ya se conchi ahí. Mira, se pone sobre la servilleta en el brazo. Y se va con la cocinera. Dice, ahí tiene ese chico de... A ver si sabe la delicadeza que tenemos de postre para talentar hoy. Ya se chico de ahí. Dice, alucino, pues, mi niño. No me digas que la conchi trabaja aquí. Bien, por eso te digo, Carlos, que el tono es carnaval, piche. Tanto carnaval, tú tienes que hacer como ha hecho el lobby. Que lo que ha hecho, hombre. Como que ha hecho el lobby se ha retirado del carnaval. Dice. Sí, porque hay una cosa más importante para él. El hábito que se ha retirado del carnaval, monta un grupo de rock. ¿De pop, no? ¿De pop y rock? No, de pop. No creo que es muy bueno. Y se ha hecho una montemita de rock and roll, que dice que va a tener un favor ahí con estos temas. Os digo una cosa, se ha inventado la letra. No seguirle rollo porque se viene arriba. Con ustedes el logo de caída. Bueno, no, se puede estar ahí. ¿Cómo estáis? ¿Estáis contentos? ¿Estáis alegres? Bueno, antes de regresar, he sido contentísimo de estar aquí que lo ha llevado por primera vez. El tema de la canción que le he cantado a todos ustedes, porque antes de cantarla, por supuesto, tengo aquí hoy una espinita clavada. Ahora. El tema de la canción. El nivel es el nivel de la canción. El tema de la canción que le he cantado en inglés titula Remember la canción de Jean Blu? A hard man at times people never times. 7.98 del cuarto. Happy morning times. Concibe español. También se ha hecho aquí frío Barcelona. Dice así. Si yo te canto a ti y no me escuchas. Es que tú no huyes. A ti te gusta el folk. Fol, 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 fol. A ti te gusta el jazz. Jazz, jazz, jazz. Fácil, no, fácil, no. Fol, jazz. A ti te gusta el folk. Fol, fol, fol. Fol, fol, fol. Si quería el calabre, no cojones. A ti te gusta el folk. Fol, fol, fol. A ti te gusta el jazz. Jazz, jazz, jazz. A ti te gusta el folk. Fol, fol, fol. A ti te gusta el jazz. Jazz, jazz, jazz. Fol, fol, fol. Y a mí me gusta tela. El amor. El amor. El amor. El amor. ¡Viva el amor! El amor. El amor. El amor. Yo me lo queme, I love you, I love you, I love you, I love you, me lo queme, con los dos cabantes de ayer, ya estoy mejor, ya estoy mejor, gracias a Dios, gracias. Lo está viendo, lo está viendo como no hace falta cannavada, planta cannavada, que se puede triunfar, este hombre ahora mismo, este hombre va a triunfar más que el niño que vive de la chavalita. ¿Sí? ¿Te parece el anuncio del carreglar? Veja de puta ahí. Con la boca que tiene la chavalita. ¿Ha venido chavalita? Me vamos a denunciar menos. Ya tengo unas cuantas y no te explicaré por qué, ¿eh? ¿Sí? Ahora, en tanto cannavada, el cannavada, el cannavada que va a curar, que lo cura todo, el cannavada, ¿no? El cannavada cura los males, el cannavada cura los males. ¿Qué ha costado yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? En cosa más pobre te lo voy a cantarte, no voy a descansar a un público para que vean que el cannavada cura los males. Va por ustedes, señores, y por ti, huevo. Mira, mato las enfermedades, son buenos los cannavales, según matizó el doctor. Dicen, puntando cuando te gusta, te pone el bello de punta, y eso es la parte bueno para la circulación. Bueno, la letra no nos aprende, ayuda a contar la sangre que te entra de mayor. ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como una dieta pero yo te he visto la cara antes de tu traje ya te hice una cosa yo lo paso muy malamente en mi vida porque porque sí porque ese gordo de chiquitito como podéis imaginar ya hay una hija de puta por ahí viéndose de mí sí pero lo peor mío fue en la mili tuve mucha suerte porque me tocó en Sevilla en la mili en agosto a las tres de la tarde en zapadolos de montaña con un aroná y un salmén agordo para mí sí entro yo allí en el cuartel y lo típico me dice un gordo vamos a putejarlo va acá sí mi faento dice métete en ese tanque el tanque estaba oxidado al viento a las tres de la tarde mira mira me cojo el tanque me pongo lo alto de la rueda de la caja cojo allí el subir y aquello olía ya barbacoa de la carne que más cojo la tapa del tanque por arriba mira me pongo el agujero y el tanque me estaba chico era una S mira me estaba chico que hago ahí los pocos de los codos digo quizá esto sí que él quiere voy a salir un momentito al mercadona voy a comprar mantequilla me la voy a usar por un reno y a mí que vengo y voy por la mantequilla la compro tulipán tulipán sin sal recordadme ¿no? soportó el tulipán me subió arriba del tanque otra vez y entré y allí allí será Miguel el tanque la mantequilla se me secó me cogía contra el y no podía salir y entonces como no podía salir me quedé allí entonces claro los típicos mis compañeros de la mini vamos a hallar lepollos mojados por la punta del cañón al tanque para que el gordo el gordo y el guafal y nunca le diga la puta y lo hicieron y yo venga un paquete allí todo lo que me echaba me da cocino panceta y empecé a engordar engordar hasta que cogí las formas del tanque por dentro nueve meses dentro del tanque sin darme el sol y nada y un día el cajento hostia rojo que no podía salir dentro y ya desmontan el tanque y salgo de aquí enorme tú que es mi cajento fuera de la mini no te quiero mate porque es mi cajento porque no te ha dado el sol nueve meses y en un blanco perfecto alcalado y me echó de la mini eso sí os digo una cosa si veis un burdo por la calle no meterse con él darle vuestro cariño darle vuestro amor darle vuestra solidaridad y sobre todo darle una tosta con suagrado por lo que agradecemos una locura mierda de la solidaridad y no esas cosas gracias que día más importante que el día de las elecciones que el que se ha metido conmigo que es la única vez de año que mete algo con una raja un aplauso para él me voy a cantar una cosita que en el pasado a mi Carlito cuando era niño y mi abuelo me traía los caramelos que te ponía ahí que bien sabía que bien sabía los caramelos que se sacaban cuando chiquillos de su bolsillo y nuestro abuelo un truco trato siempre su reto a esos vecinos indesmirables me lo impagable que dan los miedos un caramelo así es la vía que te da los pitos dulces para que te haga de salida y un papel que siempre los envuelve un papel que hay de sed que se pierde un papel que esconde lo que encierra mi interior es el caramelo es un ser verdadero lo que sí tiene sabor que la vida es así un regalo para mí que cada acento con que el amor no se para deja que la empieza a probar y que empieza a disfrutar se va consumiendo desaparece y ella se cae el día que he perdido con nuestro abuelo nunca he comprendido con un desacuerdo yo que voy pa' vuelo ya pronto me toca ahora pongo un caramelo y ya se queja en el cielo en el cielo de mi boca en el cielo de mi boca hay cositas que me gana en el carabal hay que decirlo y si hay una cosa que a mí me gana en el carabal es un paso duro que yo personalmente le he pedido al canal que hoy cante y se lo pido yo desde el corazón yo que me siento con los tiempos que estamos corriendo me siento muy muy identificado yo que vivo en Cádiz soy nacido en Cataluña y mi familia es de Cataluña entera y tengo el corazón partido en dos y un día como la lecione como hoy yo le pido al canal por favor que cante este paso doble y es importante como hoy que ponéis lo que queráis pero que lo hagáis con el corazón así que bueno os dejo en este paso doble que yo creo que es de las poquitas cosas que poquito a poco me voy entrando con el carnaval muy gracias a mí no focus no focus yo siempre he pensado que la democracia es que un pueblo es que un pueblo haga lo que un pueblo diga y si la Cataluña quiere correr puertas dejarse la abierta y que Dios lo ofendiera sin rencillas sin ningún rencor sin tendas que la deuda de sangre y sudor porque porque mucho más mamón que tú fue nuestro señorito andaluz y tampoco os mandaré a esta mierda ni a más que manda más ni a tu lugar ni que hay más que el odio de verdad nada conduce de hallar que menos nuestro chupachucer adiós de parte los andaluzes para que te alejardo para que discutir si yo tengo a Murillo tú tienes a Salvador de Valí si yo tengo a Sabina tú tienes a Serra que le canta a Bashiado y le ha cantado a la libertad desde Andalucía tú que has la decisión confesas a las pequeñas en la habitante y en extinción con todo respeto un cambio que tú quieras como una tú a la ventana trompera levanté reírte escuché consejo que es un pueblo mucho más viejo que el pueblo que no te sigue que el orgullo que los políticos puños son iguales que los nuestros que los otros que los otros que los otros que los otros no te sigue Gracias.